Y le bajan polígonos, o le suben polígonos. Lo hace más suave los polígonos, más bien, de que cartoonies. Oye, ¿cómo se llama la morra de cinco estrellas que sabrá? ¿De qué es de Liuye? Ningua, no sé. Es de cinco estrellas, según esto es una Adeptus. Ningua no es una Adeptus. Ah, ¿la de la Lanza Crio? Ah. Sí, creo que es ella, sí. ¿El Lanza Crio o no? Sí, pero no sé cómo se llama. Ya. Ahora sí está preparado el estrellas. All right. Prepárense, chicos. Para morir, ¿no? ¿Otra vez? Ah, más bien si es arrestarte. Eso sí. El Ajax. Ajax. El Ajax. 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 No Ajax. 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 Ajax, acá el Ch Detroit. Ajax. 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 Así es correcto, señorases. con el abismo, ¿verdad? o decentemente tengo que poner el... el... ¿cómo se llama esto? los detectores de voz de Discord ah o se puede pero creo que tendría que configurar más cosas todavía no, Mitch ¿quién conoce a Cocón? nadie a ver ¿qué hizo Cocón? fue mi revelante en la historia güey, la masacraron de la historia supone que iba a hacer muchas cosas pero se enfocaron tanto en el pinche Pepe que subieron de Cocón data, hizo más Tepey que se molió güey, literalmente se enfocaron pinche NPC genérico que la pinche Cocón y yo de fuerza no hizo nada y luego luego salió un personaje genérico que no es Tepey pero tiene bigote pero eso parecía Tepey con bigote sí, güey, pergas, güey güey, de hecho está muy gracioso que le dan personalidad a los NPCs o sea, tiene más como que más... no personalidad, sino más como spotlight más spotlight que los personajes viste que no era tan malo pelear en el asaje o sea o sea, como que muestra más sentimientos que los personajes principales los del gacha sí, güey que eso está algo extraño hablan más que el... que el Traveler básicamente, sí como vuelto hola hola qué mito hoy día sí fue un día de locuras oh, sí, definitivamente señor, qué está viendo qué no ve 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 no 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 Apenas estoy mirando Un comentario de la pelusa De la partida pasada Por lo del Bardo El impostor Ah si, de la gata Y todos nosotros Impostor Lo peor es que lo di en serio Y aún así dijeron todo Bandita Sus Qué vertido Sus Puro A la madre ¿Y Conejo? Por ahí Y la morusa Por ahí Y el lunaki Por aquí Por allá Por aquí ¿De qué hu? ¿Luna hu? Valiendo verga Ja 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 Lo que mejor sabemos hacer ¿Tú qué sabes de dolor Si nunca te tallaron Con uno de estos Y es un estropajo Bien feo Chale A la madre Un estropajo Bien feo Que dice Un estropajo De metal Es una de estas Madres De rejilla Un estropajo De rejilla Una coja de hierro Ay no Qué horrible Pero mira el lado positivo Te tumbaba Te tumbaba La piel muerta Y la piel Lida Chale ¿Cómo quieres así Madre ¿Quieres que me azote más fuerte? Vale A ver Ay Dito Me azote más fuerte Para que se arre bien Sobre Azótalo Mami Azótalo Ok, pon las nalgas No Tú debes ponerlas A la madre Que le dividan las nalgas en dos Dice que Ay, qué rico Huele a las Farmaton No manches Huele bien rico No puedo, la Farmaton Huele bien rico, huele a puro chocolate Huele bien delicioso ¿Dónde están las que vienen con Adriana? No puedo No puedo, nunca lo dejaré Bueno, vamos a empezar Ya son las 10 Sí Se iba a durar, ¿verdad? Se iba a durar, ¿verdad? ¿Mandé? Se iba a durar, ¿verdad? ¿Verdad? No Ay, no Bueno, pandita Las retas no faltaron en Smash Bueno Sí, pues sí O sea, fue parte de la energía en esas peleas En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Entonces, vamos a ya empezar la partida Bueno, pues yo ya me retiro, cuídense Dale Dale, dale Dale, dale Ay, cuídense Igual, igual, piach Cuídate Cuídate Te amo Igual Adiós, piach Adiós, chicos Todos Cuídense ¿Y si no quiero entrar, Mitch? Eh, eh ¿Y si no quiero entrar, Mitch? Pues por este, hombre Podemos valer quesadilla ¿Con queso? ¿Otra vez? Con queso, con queso, por favor Con queso Obviamente es una quesadilla Si no tuviera queso, es un taco Ah, no sé, te voy a preguntar por si acaso No somos chilangos, puh Ah, no sé qué voy a hacer chilango Pero bueno, te creo Bueno ¿Qué son, monos? Boogie, boogie No saben manajar Ahora le van a poner bananar a la tortilla ¿Qué weá? Son sinios, weón Son sinios Wey, mi ficha está Está ¿Bloqueada? ¿WTF? Ah, se tarda un poquito en cargar Claro Ok Wey Todo nomás espera De hecho Ah Espera un poco y escucha Muy bien Entonces Volviendo a lo que era el mágico mundo del tema Esto es para los que quieran ver Los que por una o que otra razón tienen problemas Sí pueden verlo Muy bien Ahora La partida inicia Ah, mira La partida inicia con nuestros héroes Teniendo aún lo que parece ser que es lo que pasó en esta casa Algunos de ellos han sido atacados Otros de ellos han sido empujados Mientras que bestias terribles han aparecido alrededor de la casa Otros se encuentran en el piso del uno Otros se encuentran en el piso dos Y lo paranormal no se ha detenido Al contrario Ni siquiera se ha hecho esperar Bien Fuera Y a ello Díganme ¿Qué es Lo que van a hacer? Sigue explorando, ¿no? Sigue esperado ¿Por qué no podemos ver el mapa? ¿Todavía estamos con la cuestión del folleto? Aquí está Voy a cargar en este momento Gracias Sí, aquí está la pan ¿Queréis preguntarle algo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se quiere preguntarte algo? ¿Le parece? ¿Qué pasó, Cachi? Parece que va a tardar un ratito Así que A ver Viendo como está la situación Ya nos atacaron un par de veces Muy bien Iniciando entonces Con nuestros compañeros Que son Este Que se encuentran en la sala principal Que sería El compañero Sebastián Y Ajax Se encuentran Frente a Arco Y Alan Cada uno de ellos Observando De lo que es La misteriosa mesa Y el compañero Empieza lentamente A recupar Lo que había explicado Si mi espada Quieres encontrar En los ojos Debes de buscar Mira hacia Mira hacia donde El guerrero observa En donde está enterrada Debes buscar El guerrero observa Entre los ojos ¿De casualidad o hay Alguna especie De retrato De algún guerrero Por acá? Volteaba a ver Este Alan En ese momento Los múltiples retratos Que se encuentran En la sala Y él Empieza a observar Y cada uno dice No Parece ser que Ninguno de estos Es de un guerrero A mí no sé Que quieras tomar La del antiguo Conquistador Que se encuentra acá Mientras se acercaba A él Veamos sus ojos En ese momento Él se acercaba A lo que era El enorme retrato De lo que era El conquistador Que dominó Al parecer Parte de alguna tierra O algo por el estilo Como se marca en el cuadro Ajax Sin embargo Tras unos momentos De observar Este lugar Él ve Hacia los ojos Y ve Ah Sus ojos Están llenos De ira Y maldad De enojo Parece ser Que mira hacia Ah Parece ser Que observa A la damisela Que se encuentra Allá Decía Mientras observaba Lo que era el cuadro De la Mujer noble Que habían visto La anterior vez Como si tuviera Resentimiento En efecto En efecto ¿Pero qué habrá En ese retrato? ¿Por qué la damisela En sí? Tal vez Debe de haber Algún tipo De verdadero rencor Algo que los mismos Fantasmas Encuentren Valioso Para mantener Incluso En el enojo Pero definitivamente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chinga tu madre Este mundo ¿Por qué? ¿Ya está blan? Oh Bueno Erasu Nos acaba de Tiene una la Gracias ¡Abueno! Gracias Erasu muy bien mientras ustedes tres avanzan aprovechemos justamente que llegó nuestro nuevo compañero y este inmediatamente está subiendo de lo que son las escaleras en la misteriosa sala observando el enorme este ídolo hecho de bronce que se encuentra y parece ser como una especie de combatiente con una especie de aspas en la cabeza lentamente va subiendo directamente por lo que son las escaleras hasta llegar a la parte superior en esta área el alguacil puede observar cómo es que al final del pasillo hay lo que parece ser este uno de los visitantes que vino con él observa al parecer luce algo preocupado diga de mi estimado algo así que dice aquí estoy viendo por ejemplo que pareciera que hubo mucho caos en ese pasillo por la pelea de noche que notas que hay algunos respones y efectos alrededor parece ser que hubo un pequeño confrontamiento pues me voy a hacer cosas como ¿qué pasó aquí? no, no está hablando, está la morosa se acercaban en ese momento y podrías ver la están preguntando que había pasado ah pues lo que pasó en este lugar fue lo siguiente Un golem de carne había aparecido en el baño, secuestrando de la joven hada que intentaba de escapar. Cuando el golem se encuentra con ustedes, tanto Jack como Zen y como Eglendin empiezan a luchar contra la bestia. Zen recibe, se pone de frente para luchar contra él y Jack disparaba, al igual que Eglendin causó algunos cuantos hechizos, notando como la bestia al parecer tenía resistencia a la magia. Cuando lograron hacer que Amy se liberara, ella intentó luchar contra la bestia al igual, tirando un hechizo. Sin embargo, lo único que provocó fue que esta pequeña bomba de humo, de somnífero mágico, explotara y durmiera tanto a ella como de un compañero. Mientras que el golem aún era, parecía ser que había resistido del efecto. Jack por suerte le asestó un par de buenos golpes con su pistola, haciendo que la bestia cayera por la pared contraria, viendo que caiga lo que es el techo. Gracias. Ah, pues le hice toda esas projets. Jajaja Jajaja Se durmió Zen, el personaje deKelonaki y la Amy Memor perguntin, la Emory Genndin y la esc especial de Activo. ¿Se puede despertar algo así? Si,anos, conos. ¿Ok John. ¿Qué haces para despertarle y Jack? Unas cachetadas suaves Unas cachetadas pueden funcionar Oye, despierto Le daban unas cachetadas en ese momento a Zen Y le daban unas cachetadas en ese momento a Amy Para que se despertase Y el checero ni se nota A huevo ¿Y lo que? ¿Que le dan un palacio para que despierte a huevo? ¿No se despertó? No, no, sí ¡Puta! Aquí estoy, aquí estoy Ay ¿Por qué me pega? ¿Por qué no le pega más fuerte? Primera falló Segunda Se escapó la presa Tercera Porque se me toca Ah, chinga Aquí terminó su excelencia ¿Que no había un monstruo aquí? No había Pero parece que por obra del señor ha desaparecido Gracias a Gan Yo me retiro de aquí Hola señor Chere Sí, mejor voy a esto Bueno, es Voy a terminar jalada como antes Bueno, no En ese momento Ya que estamos más aquí Deberíamos checar las habitaciones De este segundo piso Yo creo que voy a explorar de este lado De ahí acabo de llegar yo De esta dirección La verdad La verdad Dudo mucho que haya algo Mejor que eso ¿Puedes explorar acá? ¿Hay algo por ahí? Bueno, a ver Sí, ven que hay una puerta de hecho Y le veo casi forma ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Y aquí son dos puertas Puerta número uno Y puerta número dos ¿Cuál prefieren? La dos Si fuera tú tendría cuidado La última vez que abrimos una puerta No sé Vimos un suicidio O un auto-suicidio Ok Son estúpidos Pero es cierto Vamos a abrir Entonces la puerta número uno Porque creo que Son donde se están acumulando Vimos un what if Me voy a hacer para acá Gracias Habían visto un what if I gently opened the door Mientras tanto la puerta Uh Uh Palzo comedor Fancy Ay, qué bonito En la puerta En la habitación Podían observar lo siguiente Parece ser que es una especie de habitación Que se utilizaba para Juntas por las mañanas O para tomar el té Notan como hay Algunas cuantas sillas Este Mecedoras alrededor Una pequeña mesa al final En donde notan que hay un Este Vasija de té Ocupando este Aire ceremonial El lugar está Completamente cubierto De cortinas Tapando de las ventanas Se puede ver Cómo es que a través De ellas La luz de la luna Este Cruza a través De las pequeñas orillas De esta Notan al igual Que justamente Enfrente de lo que parece Ser la chimenea Hay un enorme Y gigantesco Este colchoncito Notan que tiene Este El nombre Este Grabado en él Con este Gracias a El Mágico uso De Aguja Y Dice Newel Querida Mascota Se mueve un perrito De hecho Notan que hay Una pequeña Este Pelota De color rojo Al lado del Colchoncito ¿Por qué matas Al perrito Mitchell? No realmente No El perrito No Spike Cuando entras Directamente En la habitación Puedes escuchar El sonido De un perro Ladrando Parece ser Que proviene De la parte De afuera A través De lo que es El patio ¿Cómo se mueve El perro? Newel ¿Dónde está La pelota Seca Está Al lado De lo que es El Colchoncito Ese La almohada De color morado Les sugiero Que por la experiencia Que tuvimos Hace rato No toque nada Señor Cherry Lo tomará en cuenta El cuchillo Quería algo ¿Cuál es la distancia Máxima De mis balas? Fácilmente Esa habitación Fácilmente ¿Cómo mido las cosas? ¿Cómo sacas Esa flecha En vida? Ah Ok Primero que nada ¿Para qué o qué? Eh Sí Fácilmente Cubres toda tu habitación En caso de que pase algo 40 metros ¿Para qué? Para saber ¿Cuánto me puedo alejar En mi familia? 40 metros Muy bien Mientras tanto Cuando te acercabas Y tocabas De lo que era La pelota De color rojo Escuchabas una vez más Cómo es que El ladrido Parece ser Que proviene De la parte De afuera A través De lo que son Este El patio De abajo De De aquí De la habitación Ya sabes ¿No? O sea Como cuando Escuchas a un perro Ladrar Este Bajo el balcón Pero Cachi Bueno No Que aquí no hay balcón Son ventanas Si me llevo la pelota Ok Nadie piensa entrar Solo estamos esperando Si algo me come Claro Sí Claro ¿Por qué No abrimos Las cortinas? ¿Para qué entre Va la luz? Que abre las cortinas Muy bien Los dos Tírenme sanidad No Que sé Cuando Seleccionas tu personaje Abres la hoja Personaje Y buscas Hasta Amero abajo En donde dice Cordura O sanity Muy bien ¿Por qué? Oh Qué chulo Zen no ve Absolutamente Nada En el lugar Solamente puede ver Lo que parece ser La luna Iluminando a lo lejos Y Puede ver Puedes ver Lo que parece ser La figura Del perro De la familia Ladrando En lo que es Este En el jardín De la parte inferior Mientras que tú Spike Mientras que tú Spike Puedes notar En ese momento Poniendo un poquito De menos de atención En lo que es Este El perro Te das cuenta De que la luna Se ve extraña Ahora que recuerdas La luna No estaba de este ángulo Cuando estaban checando ¿No? No estaban del lado opuesto Y veías Más Más de cerca Tu ojo De tirador No te engañaba En ese momento Podías ver Como el enorme Orbe Que se encontraba En el cielo Te devolvía La mirada Podías ver Como en ese momento Se formaba una pupila Y observaba De ti En ese instante ¿Que la luna Dices? Yes Los ojos Del espectador Pues da un paso Hace atrás Supongo Pero no No dice mucho Oh mira Ese debe ser El perro De esta cama Hay que llevarle Su pelota Buena perro Buena perro Mira Yo puedo ver Yo puedo ver El perro Solo veo El ojo gigante Que me está viendo Oh Me hace el perro También Pero Digamos que el ojo Llama un poquito más La atención Digo Ay mi Ay mi En toda honestidad No puedes ver eso Puedo decirle No Ah bueno Pero le voy a dar Sanidad Sí Sí Puedes decir No Pero si es que Yo le digo Que Bea También le va a atacar Es la luna De cel De mayor La sanidad Adelante Tú hazlo Tendría Que tirar otra vez Puede ser Puede ser Neusatot Puede ser No Prefiere solo Callárselo Bien Tírame un D100 Entonces Por favor Mi que estimado Vaquero Esto Oh ¿Da eso? Ok Bien Gracias Vamos a ver No te hace en ese momento Cuando No te hace en ese momento Cuando el ojo Observa Y tratas de decirle a Zen Pero por algún motivo Sientes como te observa Sientes como se enfoca en ti Sientes como mira Te alejas en ese momento Te alejas en ese momento Para que a través de la ventana No pueda ver Pero puedes sentir su mirada Sientes como observa de ti Cada paso que das Incluso bajo la protección De la misma casa No estás de abajo La luz de la luna Y sientes su mirada Muy bien Y el resto de las personas Este Pueden ver ahí Como Zen y Spike Al parecer están lidiando Con lo que parece ser un perro A través de lo que es la ventana Bueno Spike se ve un poquito extraño Pero Fuera de ello Este Algo van a hacer ustedes Amy Eglint Es mi descanso Spanky ¿Se encuentra bien Señor Cheris? Sí Solo no te asocien Parece como que Si hubiera visto un fantasma Se ve algo extraño ¿Cómo piensas? Un poco pálido Confirmo Confirmo Por dos Por tres Confirmo ¿Y qué pasa con los tipos Que nos acompañaban? ¿Se supone que debemos De traer evidencia? ¿O cómo está esto Del ganar el dinero? Pero Creo que ellos Están del otro lado Se fueron Por suerte Yo me encargo Por suerte Yo me encargo De eso Decía Alan Mientras va subiendo Por las escaleras Dicen Bien Buenas Díganme ¿Han encontrado evidencia? ¿Algún objeto extraño? ¿Algún objeto Sobrenatural? Que pueda mostrar Como evidencia A mí beneficiar Ah Bueno No sé si sea Un objeto en sí Pero En este cuarto Hay un muerto Wow Se supone Debería de haber Un muerto La última vez Que nos salió ¿Y del bandero? Es el cadáver De uno de nosotras Ah ¿Un cadáver? No observaré Nunca Un cadáver Dice más que mil palabras Decía Mientras se acercaba A la puerta Y le abría Y en ese momento Podían ver Su reacción De Ah Bueno Definitivamente Aquí hay sangre Pero no veo El cadáver Ah Huevos Joder Ya se fue No se fue Caminando No De hecho En el baño También había Una bola Extraña Hecha de carne Bueno Bueno Esa cosa La que salió Creo Corriendo Por otro lado Deberemos Investigar Le diré a Arthur Que verifique Con ustedes Yo lo quiero Ah Yo se fue ¿Eh? ¿Qué pasó? No Creía que se le quede La ventana Eso Ah Ok Ok Bueno No Si quieres detenerlo Puedes detenerlo Ahorita Oiga Si Ah Sheriff ¿Qué pasa? ¿Me puedo hacer el favor De ver la ventana? Por supuesto En ese momento Ves que trata De ver alrededor Y cuál ventana Exactamente Si Esta de aquí Ok En ese momento Te acercabas Una vez más Y podías ver El enorme Y gigantesco Orbe Que flotaba En el cielo Observando De la casa Mientras que Se acercaba Al elfo Y miraba Por la ventana Que hermosa Está la luna El día de hoy Señor Spike Señor Spike ¿Qué intenta hacer? No me diga Que quiere Que esta relación Se haga menos profesional Oh Cielas Realmente No veo nada extraño No 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 Lo siento Lo siento Tal vez a Arthur Le interesen más Ese tipo de cosas Pero a mí no Yo soy un hombre Que pelea Por la justicia Al igual que Y el pinche Y el pinche Ojo de Quiñol Está aquí Mira que coqueta En este weón No No cierras No cierras No cierras Cuerdas Mierda Mentira Zafra A mí no Porque yo lo estuve jugando Hacke mate Tengo una bonita noche Que tenga una bonita noche Májera Tengo a trabajar Bueno Y Sebastián Iban a través del pasillo Tratando de ver Si encontraban El libro Cuidate Ya le gusta el weón Ya Solo abran la puerta Eso era un hombre de licencia Ok Mitch Que abran la puerta Abrían inmediatamente De lo que era la puerta Que se encontraban Y podían ver Como el lugar Parecía un sitio ceremonial Parecía ser un antiguo Área de baile Un candelabro enorme ¿Esos son telarañas? En la parte superior De la habitación Está lleno de telarañas No Candelabro Ah puto Gay No ¿A poco le tienes miedo A las arañas? Tengo fobia En ese momento Podían ver Como hay sillas Desintiradas Alrededor Este viejo Salón de baile Hace mucho Que no ve Bueno Una sonrisa Supongo En general Doctora Hart ¿Usted es un hombre De ciencias? Entonces se supone Que esta cosa No debería afectarme Confío en la ciencia Pero las fobias También son parte De la química Del cerebro humano No es algo Que puedas controlar Bueno Si Pero no traje Mis medicamentos Cien Bueno Pero eso es de verdad ¿Quién dijo eso? Otra vez Volvieron las vocecillas Son los duendecillos ¿Verdad? Ahora si que estás loco En ese momento En ese momento Podían ver Justamente Como al parecer En medio De lo que es Este El escenario Hay una especie De espada Clavada En medio De ella Cuando entraban en la habitación En ese momento Ambos de ustedes Podían sentir Como la situación Empeoraba un poco ¿Eh? ¿Qué pasó? La puerta Se cerraban En ese momento Y no podían ver Alrededor Fuera de lo que era La habitación Quedando en ese momento Encerrados Mientras veían En ese momento Como algunas de las sillas Se acomodaban Para quedar en orden En una pequeña fila Como si estuvieran Una vez más Preparándose Para una audiencia Podría sacar una llama De... Parece que tendremos Un espectáculo De los invitados Presidales A ver En ese momento Puedes escuchar Una voz hueca Que se burla En ese momento Mientras escuchan Como hace eco En ese instante Les di Una opción Una simple decisión Que me siguieran Hasta la muerte Y que pelearan Por la nombre De nuestra casa Y todos y cada uno Se rindieron Cual cobardes Que son No son mejores Que la escoria Que atacó Nuestro castillo No son mejores Que la escoria Que destruyó De nuestro mundo Son basura Pero ahora Tienen la oportunidad De redimirse Únanse a mí Y te conocerán Mi piedad Oh Manténganse Fríos Ante la muerte De nuestra casa Y conozcan Mi ira La voz En ese momento Se callaban Y pueden escuchar Murmuros En las paredes Gente que empezaba A gritar De dolor Y de agonía En ese momento Podían ver Como en las paredes De madera Se veían Como manos Y brazos Empezaban a formarse Tratando de salir De lo que eran Las paredes De madera De este lugar Wow ¿Qué hacen? Pues Primero que nada Hay que evitar De esas manos Primero Vamos a ver ¿Cuál es el motivo De De ¿Cuál es el motivo De tu furia Ser extraño? ¿Qué es lo que Acaba de pasar En esta casa? Creo que lo dijo Aria no traes Uno Todos son unos Cobardes Y huyeron ¿Verdad? Hay algo más Sí No creo que sea Por ello Sí En ese momento Dice Una batalla Se libró En las mismas Tierras De este castillo Defendí Hasta el último Segundo De mi tierra Y cuando llegó El momento De la verdad Logré Triunfar Solo para Descubrir Que estaba Rodeada De traidores ¿Son acaso Unos de ellos? No No Si no Están en contra Mía Están a mi favor Y si están A mi favor Entonces Se postrarán Ante mí ¿Cómo? Si no podemos Verte La voz Viene De lo que es El escenario De madera Frente de ustedes Que parece ser Que sostiene De una espada He aquí La espada Del bandido Del bárbaro Que atacó He tomado Esta De trofeo La espada Del bárbaro ¿Qué hago? Una luz No estoy viendo Pues Ni un ruto No sé En este momento La pregunta Tienen que tomar Una decisión Y Para facilitar De ustedes Pueden Puedes decir Sí o no Con la cabeza Sí O no Así que Adelante Son tres gentes Hagan sus votaciones Se someten O se rebelan No mames No ¿Cómo? No ¿Rebelía? Sí Bueno La idea Es resolver El dilema De esta casa Y los problemas Que se están generando Sí Se Verdad Y los problemas Eliminando A A Este fantasma ¿Qué obtendremos A cambio Aparte de Que obtendremos A cambio Al pelear Al Entre comidas Pelear Por Por Esta casa Pelear Por Mi Recibirá Mi Misericordia ¿Ya? ¿Cómo que todos los fantasmas Se usen así? Nunca razonan Ya están muertos ¿Qué esperabas? Mmm Bueno A menos ya sabes Que todos tus pecadores Ya de por si Ya están puestos con el tiempo ¿Qué? ¿Eso? Digo Ya habrá pasado Muchos años ¿No? Puede ser una semana Te imaginas Y eso Bueno Entonces ¿Qué deciden ustedes? ¿Niega con la cabeza? No Quiero ver ¿Qué pasa? Lo siento señorita Pero No podemos Apelear a su favor Muy bien En ese momento Podían ver Que parecía ser Que la voz Que se encontraba En el escenario Grita en ese instante En un ataque De ira Desesperada Debido a ver Que había más traidores Frente de ella Justamente en ese instante Pueden notar Como la voz Hace tronar Lo que son Los vidrios Que se encuentran En la parte trasera De este escenario Pero en vez De simplemente Desquebrajarse Notan como Estos Estos vidrios Y espejos Se rompen Lanzándose En dirección Contra ustedes Tira de salvación De destreza Por favor Salvar Típico de micha Típico de micha Típico de micha Pero este no No me acuerdo ¿Cuál era? Ah si era Ay conchito madre Ay no Ok Dos de seis Es letal Ay no Otra vez voy a morir Van a ver Vamos a ver Ahí van Tres ataques Cuidado chicos Oh bueno no Los dejaré que ustedes Tiren su propio daño Tiren dos de seis Cada quien No meto Ellos Dos Yo también Todos Todos ustedes Todos tienen un dos de seis Para decirle cuál fue su daño Bueno estoy muerto Están dos muertos Ay chingada madre Yo no los mato Yo no los mato Un punto de vida micha Sebastián Puedes ver Como implosionan los videos Que literalmente Se clavan directamente En el pecho de Ajax Y de Fobos Tú logras agachar la cabeza Y algunos cortadas Directamente En tus brazos Es por eso mismo Que piensa que Es muy poca vida Para lo que Para todo lo que pasa acá No mames Mi chamoy Tres veces Sí 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 Debieron haberse puesto Más de estrés Cielos F*** Más de estrés Muy bien Sebas En ese momento Reciben los cuatro Tú recibes los cuatro puntos De daño Y en ese instante Puedes ver Cómo es que La luz de la luna Entra a través De los espejos Y vidrios rotos Parece ser Que la fuerza Que estaba aquí Se ha alargado Pero a tus compañeros Los ha dejado Muy heridos Y en el suelo Sin embargo Está la espada Que ahora está En el momento Brillando En el escenario No puede ser Te levantas Mientras te quitas Un vidrio Que se enclavó Directamente En tu brazo No por No por nada Qué bueno Que había reemplazado El brazo carnoso Por un brazo De metal De por sí Pero qué puedo hacer Ajax Ajax Phobos Tiren la primera tirada De muerte A ver si En lo que sea Se le ocurre algo Para revivirla Puta Pero es que no quiero Gastar las cuestiones De mejor Mira Voy Pero si ya pasó La primera semana No Bueno Técnicamente pasó Una sesión Sí No han pasado Ocho No han pasado Ocho Ok Phobos Eh Bien Voy a ir a pe Tienes medicina Sebas Puedes intentarse medicina Creo que No sé No he revisado De hecho Adelante Puedes tirar medicina Para salvar a uno De ellos Medicina 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 A los dos Dice Esto no tengo cura de heridas Nomás No no Pero me refiero La skill Hay una skill Llamada medicina Como carisma Y persuasión Y todo eso Ah eso Está en las habilidades Abajo Muy bien Vamos a empezar Primero con el doctor HH ¿Se te gusta la música? ¿Se te gusta la música? No Me notas Como Literalmente Intentas ayudarlo Pero no Este hombre Para ti No Este hombre No 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 más Intentas ponerle ¿Cómo se llama? Vendas Intentas acercarte Intentas quitarle el vidrio Pero ves que solamente sale un chorrito de sangre Y dices Uy no Mejor Y se la pones otra vez de regreso Esto está peor que Trauma Center Ok Muy bien Vamos a dejar esta escena por el momento ahí Vamos de regreso para arriba Espera No lo puedes terminar O sea Le iba a sugerir que gritaran por ahí Para que fuéramos para abajo Ah bueno Eso es una buena idea Oye Este hombre es médico No puede hacer nada Digo Porque Si no hace nada Ahorita yo me pongo a revisar habitaciones Sí o sea Porque al final Necesitamos ayuda por aquí Sí Pueden llamar a este güey Este güey es médico ¿No? Sí Es verdad Sí Si no hace Si grito En este momento Este Si gritaste de esa manera En este momento Arthur Se toma unos momentos Empieza Puedes escuchar el sonido de pasos Notas que alguien azota la puerta ¡Ey! Gritaron ahí dentro ¡Sí! ¡Hola! Tenemos dos hombres heridos Empieza a empujar ¡Upp! ¡Ay! ¿Sería la puerta está aturada? Y azota la puerta en ese momento ¡Upp! Ok Estoy aquí ¡Oh! Sí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No no! Tenemos una ¡No no! Sí Lamentablemente Tenemos dos bajas Se acerca directamente a uno de ellos Y así como que vamos a ver Se acaba de lo que parecía ser un equipo médico Y empieza a literalmente Empezar a buscar De lo que es un ungüento Oh no 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 Bonito día para no traer Pósimas de sanación Artur Bonito día Al menos puedes improvisar con algo No 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 tengo algo No viene completamente despreparado En ese momento mientras tomaba de lo que parecía ser un pequeño menjurje Lo empezaba a mezclar Lo empezaba a mover alrededor Y tras unos segundos Listo Lo aplicaba directamente en lo que era el pecho de Ajax Mientras retiraba el vidrio Y Ajax sentías otra vez como aire en tus pulmones Ay concha de tu madre Tienes un punto de vida ¿Estás bien doctor? Si estoy bien Ahora déjame curar esto Si Cura Phobos Phobos regresabas en ese momento lentamente Mientras nanomáquinas entraban directamente en tu canal respiratorio ¿Me recobre la habla con eso? Querían inyectarle un chute de adrenalina Ah bueno dale Que el clavo le quita adrenalina en el corazón Se sacaba una jeringa de la escabardina A esto le va a doler A esto le va a doler A lo que pasa con el pulmón y otras cañas Se le clavó en el pecho Oigan Usted ahora está entojando Y oigan no Así lo hace cura Eso no es Steve's Universe Iliad dile okachi que no Geto no es Steve's Universe En ese momento Arthur dice Señora Jack sus métodos me asustan y sinceramente me perturban Hubo un test de malo Porque si no se nos muere si le temes ya volví Yo soy healer y yo lo doy para curarlo Que horrible pulpo En ese momento Arthur decía ¿Qué pasó? Parece que tenemos una entidad mucho más peligrosa todavía Parece que hubo un confrontamiento en estas casas y al parecer solo quedó la... ¿Encontraron la espada también? Sí Ya le señalaba la espada que se encuentra en el escenario Sí La misma espada que está en el escenario Veí es la espada en ese momento colocada justamente en lo que parecía ser un pedestal Notabas que estaba manchada de sangre Supongo que podremos analizar el ADN de esta sangre Supongo Voy a tomar la espada No hay chiste en esa época ¿Qué pasó? Tocaste la espada Tocabas en ese momento de la espada Y los demás en ese momento podían ver como una especie de fuerza extraña empezaba a rodear de ti Caminabas en ese momento dando algunos cuantos pasos atrás Y podían ellos escucharte decir ¿Qué cuerpo más emblengue? No está dedicado para el combate Y en la pelea a muerte a muerte decías mientras movías la espada de lado, derecha e izquierda Tus ojos se iluminaban de color rojo cuando decías esto y decías No importa Mi venganza será realizada Y tú me ayudarás a hacerlo Oh, sí ¿Qué? ¿Por lo menos que puedo castear magia siquiera? Ah, sí, ¿ya puedes hablar? Ya, no mames, ya te curaron Oye, no Ay, chingada, madre Ya, como Un tremendo carajo ¿Puedo usar un ataque para tratar de noquearlo, no matarlo, noquearlo? Sí, pero cuando estás preparando en ese momento lo que sea, que fueras magia o lo que sea Sebas, regresarás al control de tu cuerpo Wow ¿Qué pasó? Tomé control de tu cuerpo Veías como cambia de dirección hacia la izquierda Tomé control de ti Vamos a hacer una venganza entre tú y yo Y recuperarás otra vez el control y girar Ah, no, eso sí que no Oh, sí, eso sí que sí Claro que no Va a ser divertido No, no, va a ser divertido Sal de mi cuerpo ahora Vamos, Sebas, vamos, será divertido Mira, por más que quiera Más que quiera hacer daño o algo así O preparar una cirugía necesaria Sí, podría acceder Pero no de esta forma ¿Dónde están sus papeles? Sí, vamos a hacer una cirugía definitivamente Va a ser una cirugía de mis favoritas Corazón abierto ¿Qué es el médico de la plaga, Echi? ¿Qué es el médico? Y ahorita, tú no parece rádico ahorita ¿Qué? ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan diciendo? Vamos, Sebas, vamos, Sebas Quiero hacer un poquito de venganza Un bagel ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dos bagels! ¡Ahhh! ¡A huevo! No sale que ni me río Sebas Vamos, Sebas Déjame Quiero hacer un poquito de venganza Lo haces Lo haces a tu manera No la mía Vamos No, sí, sí, sí Mi manera Me gusta mi manera Sí, sí, sí Dale chocolate Con eso se calma Pues entonces deja mi cuerpo No Me gusta Está calientito aquí dentro ¡Maldita sea! Eso no sonó tan bien ¡Bésame! 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 Te veía el más normal hasta el momento, Mich Pero... ¡Nah! ¡Bésame, Sebastián! ¡Réjateulsala! ¡No! ¡Y me doy una cacheta en la cara! ¡Atrev– ¡Atrue... ¡Outreudo! Ose cuentaría como... jalar-se... Ah, se resiste, así me gusta. Ay, porque a él le gusta lo raro. Oye, Mitch, Mitch, Mitch. Manda, manda, manda. Cuando le de la quechada ha dicho harder. No, 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 no. No, 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 no. Mira, hay límites en las posesiones, ¿te acuerdo? Ah, feisty. ¿Qué? Suavemente. Anyway, regresando al piso de arriba. ¿Qué hacen, gente? Ok, aquí la pregunta importante es, ¿qué exactamente es lo que buscan y cómo podemos conseguir el dinero? Bueno, busco cualquier evidencia de que algo paranormal está sucediendo. Y claro, a exclurecer lo que son los misterios que ocurrieron en esta casa. Les diré un poco más del trabajo. Pónganme atención. Decía mientras Alan empezaba a hacer una pequeña... Hechizo de ilusión menor frente de ustedes. Y formaba lo que parecía ser una imagen. Un viejo... ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ...hace unos cuantos días. Al parecer es un viejo, es un viejo familiar de esta antigua casona. El hombre me dijo que una joven familia conformada por dos niños, una madre y un padre, vivían en este lugar. Sin embargo, por extrañas y misteriosas razones, la casa entera desapareció durante semanas. Cuando la casa volvió a aparecer, no había ni un rastro de los familiares. El misterio se mantuvo. Y la policía y los distintos guardias, la gente que venía a investigar, e incluso otros familiares que venían para descubrir la verdad, solo se agregaban a la lista de desaparecidos. Lo peor del caso, es que hay más historia incluso desde antes. ¿Recuerdan los cuadros que se encuentran en la parte de abajo? ¡Mom! Los cuadros cuentan la historia de que esta mansión solía ser parte de un mayor castillo. La torre se encuentra a nuestro oeste. Es lo el último remanente de ese antiguo castillo. Y las historias dicen que ese castillo pereció durante una terrible guerra. En donde una fuerza descomunal barbárica tomó oposición de él. Pero fueron repelidos por las fuerzas de lo que fue la mujer, la guerrera, caballera del castillo. Pero tras la guerra se volvió loca, empezando a matar a la gente de la corte y a los nobles. Y si las leyendas son ciertas, dicen que entre los mismos muros de este lugar, enterró a los cadáveres de ellos, para que sus espíritus no pudieran llegar al más allá. Decía esto tocando literalmente de la cara de Zen, así rodeándole la carita. ¿Te imaginas atrapado en la piedra durante milenios sin poder ir hacia el otro lado? Entonces, en pocas palabras pides que perpetuemos la tumba de esos familiares para que encuentren la paz. No, al contrario, solamente me interesa la parte de la familia. Este benefactor le interesa saber qué fue lo que le pasó específicamente a los infantes y a la mujer. Verán, esos niños son la clave. Al parecer, cada uno de ellos es el legítimo dueño de lo que es la fortuna familiar. Y hasta que se disipe de toda duda que esos niños están muertos, la familia está atrapada debido a un contrato que hicieron legítimamente hace mucho, mucho tiempo. Esa fortuna se ha estado estancando dentro de las fauces de esta misma casa, incluso dicen. Pero si logramos encontrar una evidencia de que esos chicos han perecido, de que fueron secuestrados, o de que hay una entidad malévola en este lugar, podemos entregarlo como evidencia. Y se nos prometió parte de esta evidencia como, ya saben, un delicioso recompensa por hacerlo correcto, claro. En ese caso, bueno, no está muerto, pero parecía que estaba vivo. Aquí justamente, en la puerta de enfrente había algo que estaba tosiendo, pero cuando entré se inflaba con un globo. La verdad no tenía ganas de enfrentarlo en ese momento, pero supongo que le puede interesar. Digo, si aún está allí. Además, lo más que te lo consigue un amigo suyo. No había puerta ahí, pero ahora hay una puerta ahí. Sugiero no andar todos lejos. Aunque es mejor explorar la casa entre todos, pienso que deberíamos de estar juntos. El hombre en ese momento se acercaba a Thyssen, y como mencionaste al tipo, dice. Un hombre que cosilla de manera exagerada. De casualidad, viste, ¿cuál era los síntomas que tenía? Se inflaba, dijiste, pero algo más. Aparte de tus en... Arrugas. ¿Qué era lo que tenías? Escribir más o menos cómo fue la escena, diciendo cómo la persona parece tener una infección que no solamente se hacía más grande, sino que aparte parecía ser que pequeñas figuras y entidades oscuras salían de él. Y él dice, fascinante, el padre murió tal vez de esa terrible manera. En los archivos, él tenía una terrible enfermedad que nadie supo curar. Mucha gente pensó que era una aflicción que su misma esposa le dio para ella quedarse con la herencia. Pero nadie supo la verdad. Tal vez hayan encontrado el espíritu del padre. Y la criatura, el extraño ser que se enfrentaron o que dicen que vieron en el baño. Pero la descripción podría haber sido, puede haber sido alguno de los tantos sirvientes o de las personas que vino a investigar su cuerpo maldecido para proteger la verdad que vino a descubrir. Podríamos ayudar a su pobre alma a llegar al cielo. El alma de ellos están tan atrapadas como la gente que fue enterrada en la piedra. No podremos liberarlos y no intenten hacerlo. Esas almas están perdidas. Solo rueguen que su sufrimiento algún día acabe. ¿Quién sabe? Tal vez quemen esta casa y tal vez arregle todo. Quizás. ¿Y por qué esperar? En ese caso, que la oscuridad nos lleve a su destino. Sin embargo, aún tenemos una tarea que hacer. Y el dinero nos llama. Así que, sigan buscando. Yo buscaré a Arthur. Escuché gritos en la parte de abajo con mis oídos de él. Señor, Eric. Deberíamos acompañarlo también. Como gusten. Me parece excelente. No me gusta quedarme solo. Hay otro clérigo aquí, aparte de mí. No le interesaría buscarlo. Quizás encontremos una solución para eso. ¿Te refieres al que nos dejaba de gritar? Sí, ese. Bueno. ¿No eres tú lo que decías de no separarse? Bueno. No, acá también falta otros tres. ¿Qué tal el rol 20 se movió? Bueno. Quienes van a... Quienes vayan a acompañar a Alan hacia el piso de abajo, pueden seguirlo de una vez. O quienes quieran quedarse aquí e investigar el resto de las habitaciones, pueden continuar. Pues voy a buscar al otro... El otro man. Muy bien. Entonces, ustedes cuatro van a bajar. Jack, Eglantine, ¿ustedes continuarán explorando aquí arriba? ¿Se queda aquí, señorita, o viene? ¿Qué fue? A ver... ¿Vienes o no vienes? ¿Vas o no vas con boletazo? Con boletazo, vas o no vas. ¿Qué pedo que es? Ay, ya me sentí viejo, ¿no? ¿Qué pedo que es? ¿Qué pedo que es? ¿Qué pedo que es? Es un sorteo de lotería de antes, que era... Así empezaba el anuncio. Con boletazo, vas o no vas. Bueno. Muy bien. Empezaban a bajar por la escalera. Y en ese momento, no podían escuchar lo que parece. Pueden escuchar en ese momento cómo es que algunas personas parecen moverse por lo que era el pasillo de acá. Muy bien. Tenga cuidado, señora Hacks. El vidrio aún está incrustado en usted. No voy a desencajar tu espada en mí, por el amor de Dios. Voy a tratar... Yo voy a encargar lo que yo quiera. No, sin mi permiso. Ay, no me dejas divertirme. Mira, yo también quiero hacerlo, pero no va a ser con estas personas. No, no, no. Ya, 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 ya. Gracias a mi madre. Sebastián, déjame. No, 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 no. Quiero matar a alguien para practicar. Déjame matar a alguien. Mira, vas a tener tu oportunidad, pero no es este momento. En ese momento, en donde empezaba a ayudar a que entraran en la habitación y... Ah, gente. Un gusto. Me alegra que estén bien. Adivina qué, Alan. ¿Qué pasó, Artur? Nuestros amigos acá recibieron una herida por un fantasma y uno de ellos ahora está poseído por una espada. Qué deuda. ¡Fascinante! Quiero ver la espada. ¿Me puede dejar poseer? No creo que quieras que te posee. No te conviertes. Es como lidiar con una esposa. Bueno, supongo que estamos abajo. Bueno, en la iglesia a veces se arrepienten de los casamientos, así que eso debe ser duro. Sebastián, en ese momento podías ver cómo es que Alan se acerque y dice Señor Espada, déjame que posea. Siempre he querido ser poseído. Ten mucho cuidado. Y no, no creo que te convenga, de hecho. No, no quiero ser. No quiero poseerme. Me da miedito. Es un elfo. Es un elfo y da miedo. Dice que te tiene miedo. En lo que tú... No, no, ellos pueden escucharte. Él no se guarda nada. No, bueno, es por si acaso. O sea, esta no es una voz en tu cabeza, literalmente es él hablando bastante. Él va hablando bastante. No, Cachi, no es una Jiggy. Cieno, qué interesante. Muy bien. Bueno, en ese momento sé cómo se dirige... Aunque puedes hacer algo con este tipo de posesión. ¿Qué? No, lamentablemente no. Se me dedico a la magia divina. Pero siento que es fascinante. Eso es bien. A ver si tengo algo en mi repertorio. Zen, tú vas a explorar aquí abajo. ¿Alguno de los otros quieren explorar algún otro lado? ¿Dónde está el momento? ¿Dónde está el momento? Sí, estaría muerto. ¿Puedo curar a alguien? ¿Qué habíamos dicho que era sasato? Veían en ese momento a lo que parecía va a ser una especie de hombre con unas astas en la cabeza. Parece ser que tiene ropajes parecidos a los de una especie de erudito. Muchas gracias. Eso me ayudó mucho. Que Irma se acompañe. ¿Hay algo más que pueda observar en esta estatua? ¿Curiosita nada? Claro, tírame religión. No, el poseído soy yo, Cachi. ¿Está en el mismo lugar donde estaba? ¿Cómo se llama esto? ¿Religión o naturaleza? Cualquiera de las dos que tengas. ¿Religión o naturaleza? ¿Usted va a hacer algo? No. Esta casa no se va a explorar sola. Muy bien. Entonces, va bien. Pasaríamos con el buen Zen, que se está moviendo en dirección. ¿Abre alguna de esas dos puertas? La de abajo. Ok. Abriendo la puerta en ese momento, podías ver que se mostraba lo siguiente. Parecía una especie de galería. Una... Un pequeño sitio en donde se podían ver distintas obras en el lugar. Cuatro columnas que sostenían de lo que parecían ser unos ojos rodeados de distintas alas. Y una estatua de un hombre rodeado completamente de tentáculos negros. Sus ojos vacíos. Y una cosa en la parte de abajo que dice... Vaya nomás caché. Buscar de la verdad lleva a sus consecuencias. De este lado, puedes notar cómo es que una puerta está formada frente a pared hecha de piedra. Parece ser que es un arco que te deja entrar en lo que es la torre. Ok. ¿Puedo mover todas las pinturas? Ajá. Tírame percepción. Ajá. Ok. Voy a hacer una tirada yo acá. Y... Y ok. Y se perdió. Notas en ese momento cómo es que en los cuadros parece ser que son obras de arte de distintos paisajes. Uno de ellos parece ser un hermoso prado de color verde. Otro es un bosque de colores y matices rojas. Como si las mismas hojas estuvieran en el otoño. Otro es un castillo abandonado a lo lejos. En donde puedes notar que los truenos giran alrededor. Cuando te volteas a ver a otro de los cuadros que se encuentran. Sientes por unos momentos como al parecer algo se movió. En la habitación. Ajá. Y eso, ¿no? Creí que no me había acompañado nadie. Ajá. ¿Quieres escuchar algo que hace? No. 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 que vayas a hacer o te vas a mover directamente hacia lo que es la entrada de la torre me muevo directa llegabas a lo que era la entrada de la torre y bajo el arco parecía ser que había una especie de celda para poder entrar la perilla en ese momento parecía estar abierta y la girabas estás a punto de abrir esta cuando de repente puedes sentir como algo te observa a través de ti tírame percepción una última vez y ruega por amor a pedro a que no logre no no y cago y déjame tiro el sigilo de esta cosa ah ok no espera déjame lo hago público para que lo puedan ver no no y ahí va 1 2 y boom en ese momento puedes ver como ese enorme y gigantesco ojo que estaba emanando de lo que parece ser de una de las estatuillas se giraba directamente sentías como es que la se acercaba lentamente y antes de que pudieras darte cuenta cuando estuvo hace al 16 18 está bien ves en ese momento cómo es que lo que empezaba a acercarse y trataba de dar una mordida esta criatura no días en ese momento ver cómo es que hay cuatro de ellas flotando saliendo de sus pedestales y observándote cada una de ellas inmediatamente a punto de tomar su turno contra tuya tira a mi iniciativa no no viejo no momento escucharon algo no solamente esa maldita espada qué carajo creí que mmm sí puede ser hola vamos a ver iniciativa 13 hola no lo voy a tocar no se preocupen me está tocando pero no lo estoy tocando no 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 ni calibril tenía tanto tanto mal genio no no seman me está tocandome seman me está tocandome me está tocandome me está tocandome pues ahora sabe cómo me siento yo cuando tu empezaste a poseer está tocandome Iba a darle una galleta Pero ya no quiero nada ¿Terminarías dándome la galleta a mí? 13 de iniciativa Ah, está bien, está bien Muy bien, los demás Pudieron en ese momento escuchar Cómo es que una de las criaturas empezaron a alzarse Y al parecer hay su empate Tiene Zen Y las cabezas tienen ronda sorpresa Y luego vendrían ustedes Tira la iniciativa Conforme los que quieran reaccionar al combate Los demás que no quieran reaccionar al combate Porque digan ¿Puedo castear medicina para curarme yo? No, puedes curar heridas Porque ya puedes usar tu magia ¿Si tengo curar heridas? ¿Dónde? Te lo dije que sí ¿Por qué no pondrías? ¡Ay, eres un enfermo! ¿No te pusiste nada de curar heridas? ¿Me pusiste nada de protecciones? Ah, bueno Se queda pendiente No va Pues la medicina chingada madre La medicina no te devuelve puntos de vida tan fácilmente ¿Lo puedo curar entonces? Sí, dale Baba Chingada madre Baba La próxima partida me cambia un hechizo Cuando subas de nivel Tienes chance de subirte un hechizo Deje, se mató Ya está Ok, cuatro puntos de vida Te subo Y, ok, a ver Los demás ya tiraron su iniciativa Los que quieren participar Ajax sacó un 5 Ajax No creo que sea una buena idea Me pediré ir a una combate ahora ¿Dejiste que me vas a dejar matar? ¿Qué? No, si los one-shotea a todos ¿Cómo? Las patas dice Dejiste que me vas a dejar matar Sí Este no es el momento Quiero Los quiero one-shotear Los quiero one-shotear ¿Cuál es tu manía de querer matar? Oye, Sebastián Quiero matarlos a todos ¿Quieres? Te estoy escuchando Déjame Te pongo de una vez tu arma Tu nueva arma La arma pulseada Es un arma pulseada Primero que nada ¿Qué efecto tiene en un arma maldita? Bueno, esta arma maldita Realmente le gusta matar Así que es considerada Un arma mágica Y Para todos tus beneficios Cuando la utilizas Te da un cierto bonificador Ten cuidado Esta arma le gusta realmente matar Y cuando matas a una unidad Tienes que empezar a matar A otras unidades Para saciar su hambre Sin embargo Si no atacas un turno Tienes que hacer una tirada De sabiduría Para evitar Para controlar Que ataque a uno A tus compañeros Y si lo fallas Entonces Yo tomo el control Y digo Voy a seguir matando Y apuñalo Al hada Usualmente Sería divertido Sería divertido Apuñalar Yo creo Mira Dijeron Dijeron El Doctor de la plaga Y apareció Proteus ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo va la mentira de ti? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Enseñame a ser más edgy compadre Enseñame Es un arte Mi secreto es no tener etapa emo En la secundaria Ah maldita sea Ya valió verga Ya voy a tener Un buen camino Solo paso de rápido Porque tengo otro Y con un demonio Que dejo de último Con un enero Que les vaya bien Gracias Y se fue Chao Sí dijo que pasó rápido Muy bien Ya Sebastián Podrás ver literalmente Tu habilidad nueva Se llama Longsor más uno Longsor más uno Dale En fin Zen Tú y las cabezas Primero van a tener su turno Y luego ya los demás entran Cabeza uno ¿Quién es? Se acerca a ti Y ves en ese instante Cómo es que empieza a observar de ti Y notas cómo cambia de apariencia Frente a ti Cambiando de ser una enorme y gigantesca boca A parecerlo que una especie de apariencia aberrante y tenebrosa Y hay música Porque no sé si hay música Sí hay música ¿No? Qué extraño es eso Salud Gracias Hay música de ambiente Ah, no sé Déjame poner De ambiente De ambiente lúgubre Lúgubre, perdón Déjame poner así Música más chingona Por cierto Los efectos del arma Del arma maldita Solamente Empiezan cuando ya O la primera vez que se usa O es Al momento que se obtiene En el primer ataque que hagas con ella Empieza el embrujo en ti Dale Darkest Doom Muy bien La cabeza toma una forma aberrante y Ahí está Falla el ataque En la segunda cabeza se acercaba al igual Y le buscaba dar una mordida petrificadora Y falla Y puedes devolver el ataque ¿Quieres hacerlo? Ah, bueno Le puedo devolver Dale, dale Rompupazo rompe mandíbula Se la parte ese el hocico Y notas como le literalmente lo abres Haciendo que casi caiga al suelo Está literalmente a poco de morir Ah, con que no lo maté Está a un punto Está a un punto Tiene 13 de vida Tiene 13 de vida Y no te pego Adelante Zen, va a tu turno de nuevo A ver ¿Qué hacer? Matar al que ya está medio muerto O golpear a alguien Al que ya está medio muerto Yo creo que hay que asegurar Sí, ya supongo que sí Pero antes Este, ¿cómo se llamaba el rey este? Alan y Arthur Arthur es el negro Alan es el elfo Ah, ya Bueno, mientras estaba luchando Le gritaba Señor Alan Creo que encontré algo Que podría interesarle Y ya Y mientras de nuevo Apera, encontré a este rey Señor Alan Y le pegas Y lo matas Muy bien Se queda muerto en el suelo Mientras ves como se desarma En ese instante Luego por último Sigue El otro ojo El otro ojo Que está hasta acá El problema que chí Este lado Y Vamos a ver Ah, ya Terriblemente Ah, que se lo puedo regresar Dice No, ya la usaste Tu reacción Ah, chal Muy bien Y Ahora sí Iniciamos turno Emi, vas primero tú Se mueve Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Puedes ver la puerta abierta Y puedes ver como Zen Está rodeado de cabezas Demonio Girando a su alrededor Ah, hola, eh Como llegaron, eh Eres muy popular Claro Pero supongo que quieren hacerme daño Así que Está bien Guiding ball Guiding ball Y lamentablemente falla Lamentablemente Lo siento No puedo ayudar El número que usted más ¿Cómo lo hiciste? Por favor Debe comunicarlo Gracias Ok, la cabeza En ese momento Pueden ver como al parecer Trataron de Caer Por lo que eso fue Un rayo divino En ese momento Una de estas criaturas Se levanta Y empieza a correr Bien Y... ¿Y el lático? ¿Dónde se pautiza? Primero El que ataca a Amy Intentará hacer una morida A ver, ¿cómo te ataca? ¿Qué es lo hago acá? ¡Ah! Amy recibe cuatro puntos de daño Y... Tírame Salvación de Constitución, Amy Es hora de resistir a la petrificación ¡Ay, maldito! Spike, tú puedes ver... Bueno, Spike y Zen Pueden ver en ese momento Cómo es que Amy recibe una mordida Y al principio parece ser Que no es tan severa No hay tanta sangre Y dije Ah, bueno, no es tan... Y en ese momento Pueden ver Cómo parece ser Que su mano se deja de mover Empieza... Empieza a quedarse quieta Y nota cómo sus brazos Están... ¡Se están convirtiendo en piedra! ¡Ah! Por 10 minutos Tírame otra constitución Bueno, tírame otra constitución De... De... Otra tirada de constitución Para ver si no te conviertes en piedra Quedará bien en mi patio Ah... Bueno... Ah... Mi modo Pueden ver cómo Amy literalmente se hace Una hermosa hada Hecha de roca sólida Ah... Que la pongamos en una fuente Ay, no mames ¿Otra vez? Otra vez ¿Otra vez qué? Ah... Muy bien Las... Eh... ¿Cómo se llaman? Las cabezas Ahora hacen su turno Contra Zen Permiso Zen Eh... Uy, el 19 te pega Menos 4 de vida Y... Ya es de concentración Muestro los músculos Zen No logras No te conviertes en piedra Notas cómo te empieza a crecer Este... Estas marcas, escamas Este... De piedra en tu brazo Pero te las retiras a tiempo Para evitar que te empiecen a convertir Ah, sin embargo no. ¡Fovos! ¡Es tu turno! Empieza a contraer los musculos y los rompe de esa forma. Y a este wey, a este jodakar le voy a echar, a ver que le puedo echar. Ni modo, vamos a echarle ahora... ¡Pero Kachi! ¡Qué cochino, oiga! ¡Ay no! Ok, vamos a hacer una tirada de destreza por ellos y... Flama sagrada. ¡Oh, mira! Intento esquivarlo, pero no pudo, recibiendo el Sacred Flame de ti. Recibiendo 4 puntos de daño. Spike, es tu turno. ¡Dispáralo este wey! Ah, sí. Esta, literalmente está... Así, ¿no? ¿Puedes dar mi flecha? Sí. Tu habilidad de Sharpshooter te lo permite. A ver, a ver. ¿Qué pasa, no puedo? What the fuck? No, no, esto. ¡Dispáras contra la criatura! ¡Pero la criatura esquiva! ¿Qué? ¡Monkey flip! ¡Oh! ¿Y con qué lo esquivó? Lo acabas de decir. O sea, no le dices, o sea... Tiene un AC más grande que de 15. Ah, ok. Bueno, de 12 técnicamente. Está bien. Sí. Le dio justo. Puedes ver cómo la criatura hace monkey flip y salta y esquiva tu rifle. ¡Y! ¡Adiós, maldito Metarol! ¡Jajajajaja! ¡Maldito bastardo! Me esquiva y me pega. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Aquí es tu turno. Ok. ¿Podemos tirar desde aunque estemos en puertas debilidad? Sí, mientras te acercas a la puerta Ok Muy bien, a un grado, Chedris Vamos a ver si esto funciona ¿Qué significa? Tengo el poder de Dios ¡Gun! Tengo el poder de Venom en mi lado ¡Ah! ¡Monkeyflip! ¡Momento! ¿No dijiste que tenía una CD12? No dije que tuviera una CD12 Dije que Spike tiró 12 Pero no tiró Y Jack tiró 14 y no tiró ¡Mierga, tanto! ¿Qué es? ¿Juradá que bien y quedé 12? Mira, déjame Voy a aclarar una vez Disparas como ladrón ¿Qué? ¿Qué disparas? ¿Qué disparas como ladrón? Disparas como bandido ¡Que disparas, bandido! La pondré aquí en Cazadores del Apocalipsis Para que vean el AC y cuántos puntos de vida tiene Cabeza muerta Ah, sí, cierto ¡Ah! Muy bien Eh, Jack Ese fue tu disparo ¡Ay, Jack! Vas tú A ver A ver, voy Ah Tú tienes Rico Rico Me pongo aquí Ah, con permiso, señorita Le... La ave está hecha de piedra Ya sé, ya sé Pero decías por eso Una de las puntas de su cabello La corta así Para tener una piedrita Adiós Adiós Ah, chao Y... Contra... Que le corto un dedo Ah... Que por la salida Catapulta Esa una catapulta Tratando de darle directamente al enemigo El enemigo hace una tirada de destreza Y... Monkey... ¡Ay, le da y lo mata! No, 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 no lo mata No, no, no lo mata Pero sí Sí le das un chingo de daño Notas como casi le atraviesas el ojo con la piedra Valle Ah, te saltaste mi turn ¿Cuál? No Es más ¿Ya atacaste tú? No 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 Bueno, la segunda vez no Atacaron dos veces los afer Pero yo no atacaron los afer Sí, sí, sí Cierto, cierto Bueno, vas tú en Vas tú en esto Ah, yo no me voy a morir aquí Ah... ¿Quién? Al otro güey ¿Quién? Me atacaron a este güey Y este güey tiene la full aún O sea, al que tiene la full Ah, ok, adelante Yú feo, lamentablemente No La criatura Monkey flip Monkey flip Les encanta hacer eso, ¿no? No, no me voy a cansar de ese chiste Sebastián en este momento Vamos, Sebastián, hay que matarlo No, no, va a ser así Mátalo Mira, voy a matarlo No, pero no se lo va a hacer contigo Sí, si lo matas Salvarás a la mujer hada Que está convertida en piedra Sí, es lo que planeo hacerlo Pero no lo voy a hacer ahora No lo voy a... No contigo al menos Si lo matas Entonces será divertido No, ¿cómo que eximí? No No, 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 no Mira, te invadiste mi cuerpo Y ahora te vas a quedar ahí sentado No Y si voy a morir Vas a caer conmigo No Necesitas terapia de pareja Ay, no 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 ¿Por qué me haces esto? Solo quiero matar Matar Y es por eso mismo que tenemos que hablar seriamente de esto Matar, dije Matar Sí, es lo que voy a hacer Así que quédate tranquilo Quiero matar estas ganas de que tú quieras ser pacifista Me aguanta, señor Se me aguanta No ¿Por qué me agarraste tú? ¿Por qué no me agarró en la espada el otro tipo Echi? Ah, no sé No sé ¿Y yo? ¿Será porque lo habrán matado? ¿Con el romper los cristales? Yo no maté a nadie Rompiste los cristales Y los cristales terminaron matando al tipo ¿Los cristales? Yo no fui Él no era Ah, claro Yo soy hueón Él era el bárbaro Que traiciona al fantasma Que nos chingó En fin No me distraigas Voy a tener que utilizar el frostbite En el cabro ese No No uses magia Eso es para pussies Y creo que no me salió Un D12 para atinar Vamos a ver La criatura La criatura ha hecho monkey flip Y lo ha atinado Tal vez lo vuelvo a hacer ¡Mmm! ¡Monkey! No lo siento practicar En este tipo de combate Me dije que lo mataras Me hubieras usado a mí ¡A mí! ¡Yo! ¡Mira esta espada! ¡Mira este filo! ¡Mira esta curva! ¡Mira esta curva! Lo voy a considerar Te lo voy a considerar Estoy... Estoy mamadísimo Sebastián ¡Úsame! ¡Úsame! ¡Úsame Sebastián Y yo usaré de ti! ¿Se puede hacer otra cosa aparte? ¿O hasta aquí quedó? Bueno Hasta ahí termino Nada que hacerle Amy Ah, si eres una piedra Sería salvación de constitución, ¿no? No Petrificada Es una... Se queda petrificada Por diez minutos Aquí dice Ah, chale ¿Qué pasa? ¿Se está petrificada ¿No puede recibir daño? No, por suerte no Estoy a salvo Pero al mismo tiempo Tecnicante Estás muerta Te odio Muy bien Falla el ataque Tienes ventajas Bueno, ataque de oportunidad Si quieres ¿Ahora sí? Sí Ya recuperaste tu reacción Ya recuperaste tu reacción Se recupera cada vez que es tu turno PUNK 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 Y le das Que cae menos bien ¿Quién de ustedes es una minota? Ya morí tres veces chingadas Ok, ok, ok Mataría a Sebastián Bueno Así por lo menos les hacemos de un problema Petri... Mordida petrificadora Eh... Vale verga Uy, bueno Recibes dos puntos de daño a Sebastián Y tirada de Constitución Tienes que super más de 10 Ajá En la primera y en la segunda Constitución No tenés el buey Laos Es el buey Tienes la Constitución Dale matar y le hace buey Y pues... Oh no Sebastián Te estás haciendo piedra Esa es la idea Sebastián no Te estás exponiendo durísimo No, fe Y yo fue como Sí, ya puedo poseerlo Muy bien Sebastián Tírame una más Para ver si te hacen piedra O... Aguantas un turno más Muy bien Vamos a ver Aguanta un turno más Señores Pueden ver como el hombre Se hace mitad piedra Partes de ti están petrificadas Otras no tanto Dan, por favor Me lincha una pija de piedra Ese soy yo, Sebastián Te estoy salvando de ser un adorno Un gnomo de jardín Habría preferido eso Hasta estar lidiando contigo No, no, no Bésame Ay, vale Ay, vale la record Churumadre, weón Ven este turno Es mi turno Ah, la verdad No queda más Que Intentar pegarle a este, weón Adelante Le dijo Ay, qué santo Y le das Feo No lo matas No Fobos You still alive Sorprendentemente ¿Por qué suplico? Ni modo Define en favor Y le doy un pistolazo aquí A la cosa esta Favor divino Bonus action Oh, ok Dale Oh Perforaciones Fobos puede Le dejó de arriba Fobos en ese momento Se acercaba Contra la criatura Que había Ese hecho Petrificado A Sebas Y en ese momento Se acercaba Si estás harto Y le disparas Y el hombre Hace Monkey O más monkey Slips en mi zona A huevo Supongo que gracias Sigue vivo Vamos a ver El de un D4 De radiante Es un 7 8 9 10 11 Si, le queda Un punto de vida Spike Vas tú Dale un pinche Sapa ¿Cómo se muere Ese cabrón? No Es que falla Es que escurridizo Ese es el tema Aguantó Un chingo De balazos Y un chingo De magia Por esta Está en la esquina ¿No? Está aquí Está en el pasillo Chesu madre A ver Me muevo Debi haberme puesto Un poco más adelante Sí, ahí soy mal Pues recuerda que puedes Atravesar Los personajes Pum What the fuck Tienes movimientos Para atravesar Tus personajes Quien Dijo Nos vamos Me van a hacer piedra Ok Hola Hola Podrías moverte Para Acá Podrías moverte De través de ello Y te trae mejor Un ángulo ¿Qué aquí está abierto? Sí Sí Son dos aliados Hace cuenta que nos empobaste a todos Ok, esa es una puerta, ¿no? Sí A ver Se sube la mesa y se baja la mesa Por favor, voy a dispararle Ah, esa es iniciativa, ¿no? Ah, perdón Ah, me equivoqué, esa es la... Me dejó duro como piedra, Kachi No, esa es 15, no le di No, no le diste, lamentablemente Te voy a decir en ese momento ¡Monkey! Este, a este punto fue La pinche canción del Uncredistinto No, 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 no No, 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 no. Ok Ok Vamos a colocarnos Puedo colocarme acá, supongo Sí Sí, 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 sí Ok Vamos a ver si el poder de Jesucristo me salva esta vez Uh oh No Lamentablemente no le das al enemigo ¡Monkey! ¡Cuidado con lo que dispara! ¡A Jack! ¡A tu no es Paco Blood! Usualmente a ti no, pero esa cosa no se deja de mover Ah, bien ¡Mierro! Por las malas ¿Eglantin no está peleando? Y falla también No, la verdad es demasiado Eglantin, tú estás en este momento en lo que es el comedor y puedes ver como el lugar está lleno de recuadros de comida De una familia feliz y de un comedor vacío ¿Haces algo? Mmm Ok Bueno Bueno Eh, fallas a Jacks, por cierto Ok, Jacks Sebas Estás mitad hecha de piedra y mitad a un humano Ah, un poco hecha de piedra Mmm Mmm Supongo que si utilizo hechizo Eh, afectará Eso afecta en área, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es? ¿De qué estás hablando? No sé, de Frostbite, por ejemplo ¿Otro tipo de hechizo o algo? Mmm A ver, ¿qué hechizo quieres usar? Yo te digo Mmm Mmm Ay, la verdad es que no sé ¿Te hechizo? Ay, no sé No, pero es que Sí Wait, no tenía Agatha Voy a utilizar Catapulta igual ¿A Catapulta? Sí Cuidado Aquí va Ok, el enemigo tiene que superar un 13 ¿Será que lo logre? ¿Será que tal vez es el fin de... ¡Es el fin del Hombre Araña! Puta madre, por fin Lo mataron en ese momento Te dije que no necesitaba la espada Está ahí, falta uno Muy bien Amy, en ese momento sentías como te empezabas a desmoronar Las piedras que rodeaban a Sebastián empezaban a caer en el suelo Finalmente Uff ¿Qué? ¿Qué tanto está pasando? Quiero ver, quiero ver Uy, es un ojote Sí, parece No sé dónde salió Traiganmelo Traiganmelo el ojote muerto Daré cincuenta monedas de oro por el... No, es cierto, no tengo tanto dinero No, es cierto, no tengo tanto dinero ¡Puede veinte! Bueno, algo es algo Que no sabemos dónde vamos a hacer las atracciones de por sí Bueno ¿Dónde? Amy tiene nervios de acero Tiene nervios de acero ¿Tiene nervios de acero? Ah, te dieron la referencia Esa voz, pucha Muy bien, Amy Estás viva una vez Y puedes ver cómo hay una cabeza de esta muerte Aún atacando a Zen ¿Qué haces? Me falta el otro Ay, no tengo tanto daño ahí, parece Liria sacaba la fusca y dijo ¿Liria? Perdón Amy sacaba la fusca Señorita Ada No, la Ada en ese momento decía Soy una curadora, pero... ¡Jajajaja! ¡Eres tu puta! Ya me traigo hasta la... ¡Uy no! Sí, una misera del señor, pero... Ya, la vez ha caído todo ¡Rézale al día arriba, mamá huevo! Empiezo a rezarle al día arriba El trabajo del señor es perdonar a la gente El mío es llevárselo El mío es enviárselo El mío es enviárselo Y empieza a disparar contra la pinche criatura ¡Puff, puff, 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 puff! Sin embargo, pueden ver como la criatura inmediatamente observa Y justamente mira y... ¡Monkey! ¡No, mamá! ¡Le puedo arrojar la pistola de último! Tírame fuerza, Morgano Sí, dale Tíra de fuerza Tíra de fuerza, destreza, cualquiera de los dos ¡Oh, un crítico macho! No sé si le dan, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo matan con eso ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Fuerza o destreza! Cualquiera, fuerza o destreza, cualquiera de los dos Ok, no, la lanzan la pistola y el... ¡Monkey! ¡Intudu! ¿¡Ahhh! ¡No te andas a cagar! ¡Hinche madre! ¡Con el cabello blanco hay otra cosita! ¡Shhhhhhh! Me voy a escurrir y sacó una boca ¡Ay, mira, te pegas, eh! Tíra de tu destreza, tíra de tu destreza ¡No, perdón! ¡Tú constitución! ¿Constitución? si lo logras no eres de piedra debes de tener cuidado te están bajando a punta de vergasos los puntos de vida que no eran mordidas ya se lo preguntaría donde está su no necesariamente te están bajando a vergasos casi se lo pierde y le das y lo matas y lo pides y le partes el hocico en ese momento y lo partes en dos mientras la criatura dice cállate cállate mientras así se sorprende porque es cortado a la mitad como que me guardo este en la bolsa okachi no es navidad 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 y después de este evento sobrenatural que vivieron podían en ese momento sentir como algo provenía de la misma torre que está ahora abierta abriéndose ante ustedes después del combate bueno no es que estuviera cerrado pero pues digamos que el combate abrió este de la celda se abría la torre que se encuentra en este sitio wow y en ese lugar podían escuchar una brisa que venía desde la parte de arriba una voz que gemoteaba en completo dolor y sufrimiento es la witch en ese momento pueden escuchar como es que Arthur dice chicos algo está pasando ahora hay que investigar no la mesa se está volviendo a mover las letras ¿qué? lo viéramos entonces ¿otra vez? están tratando de comunicarse con nosotros el extraño espíritu de Arthur no le hagan emoción vamos allá oigan ¿dónde está la murciélago? ¿el comedor? la 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 Eglantin está sentadita en en la mesa está viendo los está viendo el abismo está el abismo le devolvió la mirada está 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 Eglantin está ahí simplemente viendo de lo que son los asientos está ahí descansando un poquito supongo ya Eglantin ¿estás observando algo? la caoba la mesa la extraña muñeca me estoy comiendo un ratón bueno los murciélagos son depredadores de los ratones supongo yo así que ¿está bien? casual déjame en paz tíérame traigo una mosca herramienta mister ¿por qué no me manda para mí? ay acabado acabado liberame Eglantin y pondré eso ahora en tu juego no 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 perdóname te concederé un deseo Biche Eglantín agarrando el retorno Perdóname y te prometo Que te concedré un deseo Y te sacaré de esta mansión en Brook Caya cagada Biche Eglantín Mientras se come el retorno Bueno, ¿qué dice la otra vida? Un cortador Y mientras se acercaban a ver A la misteriosa mesa que se formaba Con las letras de la ouija Que aparecía frente de ustedes Podían ver que un mensaje Aparecía y decía La cresta La cresta de la bruja La mierda, está gigantesca esa Y aquí termina la sesión de vida ¿Qué? ¿Qué? Te culo, si no sigue Ah, güey Espero que les haya gustado mucho la sesión de hoy Y me dicen Recuerden, chicos, que se gastaron la mayor parte de la energía en las partidas de Smash ¿Y de quién fue culpa? Culpa tuya, William Tú pésate el stream de Smash Hasta pay por estar reclamando Fue un accidente Bueno, las esas no faltaron Diría que sí, pero no gané ni una Yo sé que por lo menos yo sí gané algo Que la Zaffer no me haya sacado la chucha Se intentaron chingar a Zaffer y Zaffer se las volteó Ya sé Zaffer contra el Taube Pero temen que ahora la Zaffer está entrenando al Dante Zaffer Evil Dead Bueno, gente Voy a apagar el bot Para que se calle la verga La molida chingada, Fletcher Veamos unos momentos Déjenmelo Esquipeo Sí Ya Yo voy a despedir el stream entonces O se despiden todos Nos vemos, gente Cuento mucho Oye, Patelto Déjale una raida a Rengi Ah, verdad, Ryo Dale Ok, gracias Vamos a mandarle una raida al perro gocentrista ¿Qué está jugando? Ah, Rengi Viene el corte del director Ya, mejor todavía Para que vaya con más terror aún Así que Algo ha salido mal ¿Qué horror me está diciendo que no puedo ejecutar una raida? No sé Yo te he hecho el último beta, está muy mal Ya Lo mando con Ryoji Chao